Pastora, ¿por qué te cambias de lugar? Un día aquí, otro día allá. ¿Y el Tyson? Tyson. ¿Qué, mi amor? ¿Dónde está el Tyson? A ver, ¿a dónde está el Tyson tierno, hermoso? Tyson, ¿dónde están los pechos emellas? Pindi, quítate un poto de ahí. ¿Ahora le llegó la hora de expulgarse? Besito, 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 a ver. Beso, Pastora. Tyson, ¿cómo está el Tyson? ¿Cómo está el niño bello? Tyson.